¡Hey! Bienvenido a Talksum Mix. En esta ocasión pondré a prueba tu visión y tus reflejos, pues el reto en esta ocasión es encontrar el emoji diferente. La cosa es bien fácil. En pantalla te pondré una serie de emojis los cuales parecen todos iguales, pero hay uno que no lo es, al cual deberás encontrar en tan solo unos segundos. Como siempre empezaremos con unos facilitos para terminar con unos bien complicados. Si eres lo suficientemente rápido y escribes en un comentario por lo menos 6 de los personajes que aparecen, recibirás un corazón y podrías ser saludado en el próximo video. También presta atención a las letras que aparecen en pantalla, ya que si eres el primero en escribir el mensaje secreto, tendrás una mención especial. Bueno, si todo está claro, empecemos de una vez. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Los saludos en esta ocasión son para Y el saludo especial para quien adivinó el mensaje secreto No traigo calzones Y sí, porque aquí nadie trae calzones Es para Muchas gracias a todos por participar Y recuerden que se los quieren Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy De verdad, muchas gracias No se te olvide darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita Esto nos sirve muchísimo para traerte más contenido Yo soy tu amigo Yaiko y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!